La inflación galopante convierte en sal y agua el ingreso de los venezolanos. Recrearse se ha convertido en un lujo y la única solución definitiva para mantenerse en pie ante esta severa y aguda crisis económica es la creatividad. Ya en el parquecito de la casa y en la propia casa de nosotros. En televisión, juegan metras. ¿Cada cuánto le puedes comprar un helado al bebé? No, cada un mes. Hoy compro un helado y ya el próximo si acaso. Mayormente cuando vienen y ven el costo de los tickets entonces dicen no, mejor vamos a seguir paseando por el boulevard. Antes compraban 10 tickets por lo más normal, ahora solo compran 2, 3 tickets. Ya las recreaciones ya son más en la casa o el parque al aire libre porque te llevaste las cosas en el bolso pero no es que vas a ir para un parque donde tengas que cancelar y aparte la comida, la verdad que el dinero no alcanza para eso. Movidos por una nostalgia, los ciudadanos aseguran que es insostenible ir al cine o al teatro. Si uno va al cine, pues ya no te puedes dar el lujo de comprarte el combo de cotufas con refresco porque sobrepasa el costo. Casi no hacemos nada pues porque no nos alcanza nada para llevarlos a un cine. Nos la apoyan para el parque, para el cine, está caro, las cotufas, todo. Aseguran que es necesario el esparcimiento para los niños y niñas, quienes lamentablemente se ven envueltos en esta crisis económica y social.